¿Qué pasa con Nacho y Andy? Que se llevó en el basto externo pero que no la ha impedido entrenar ayer, entonces bueno, seguro que hoy y mañana también entrenará y se irá recuperando con normalidad y Andy también como las tías en los isquios, pero bueno, también está haciendo el trabajo con el equipo. Y respecto a Max, bueno, pues sigue su evolución, haciendo más cosas, más trabajo en la pista de la mano de Rubén y de Tomás, pero bueno, se la baja para el partido y sigue dando pasos adelante en su recuperación. En el caso de Max, además una ruptura tan grande, el objetivo es que cuando vuelva, que vuelva bien para acabar la temporada, subiendo a jugar con más de la parte. Sí, así es. Lo que no haremos será forzar una recuperación que luego implique una lesión. Cuando vuelva, bueno, queremos que esté al 100%. Una semana muy diferente, por tanto, es un diccionante. Los internacionales son mucho de la ventaja, porque Nacido, donde se han internado ayer, igual, también por todo lo que rodea al partido. Sí, yo creo que más que nada es una semana diferente, porque venimos de dos semanas de paro en competitivo el fin de semana, con la naturaleza del trabajo diferente a lo que es habitualmente, como bien dices, con la incorporación tardía de los internacionales. Entonces, en ese aspecto sí que es una semana donde tenemos que volver a reajustarnos, ¿no?, de nuevo. Pero bueno, y el colofón semanal, como bien dices, bueno, pues el derbi, ¿no? Así que es una semana especial. Especial de la más, bueno, la verdad es que se puede hacer en el club, la primera vez, es espectacular, similar o mejor incluso que el club en Luz. Es una buena manera para ti de reengancharse a la liga, ¿no? Hombre, claro, es una... Que se active todavía un poco más esa atención que le requiere cada partido, pero que también, ¿cómo se ha añadido? Yo creo que es un mensaje también de la salud del básquet gallego, ¿no? Lo hablábamos con anterioridad, ¿no? La expectación que generan estos partidos con, bueno, como bien decías, el paellón de Lugarrego Sar en su día y Fontes Dosar, que también lo va a estar, ¿no? Pues yo creo que es una buena muestra de esto, ¿no? Hablaba ayer Pepe Pozas, además de Coruña, de Mourense, Ferrol en Liga de Honor Femenina, o sea que, bueno, yo creo que eso es la mejor muestra de que el básquet gallego es importante. Los dos equipos se pasan muy bien con las sensaciones, porque ganar siempre se da ese positivismo, que es ganando a Mourense, que es el partido importante para ellos, porque ganando los partidos como Mourense, como Valencia... ¿Qué crees que llega mejor? ¿O no tiene nada que ver con lo que llega pasando un tiempo, con las semanas de parón? Es difícil, ¿no? Pues cada uno habrá afrontado estas semanas de una forma u otra. Para nosotros venía bien, yo creo que para recuperar gente, recuperar lesionados, ¿no? Bueno, que los jugadores también se tomen un descanso de cara al último tercio de la Liga, que va a ser durísimo, ¿no? Nos queda, yo creo que un tercio de la Liga, pues eso, muy exigente. Y, bueno, pues veremos cómo están cada equipo. Yo creo que a nosotros nos ha venido muy bien. Por encima de los partidos, ¿no? Se ha dado un partido de la batalla por los rusos, que se paga a esos básicos, pero no te digo que tenemos regalos, por el todo carácter? Sí, sen dúbida. Son dos mejores equipos no rebote de ataque, con as porcentajes excepcionais, ¿no? Y otro día, sen dúbida, factor básico, ¿no? Una victoria de Eberogan contra Murcia. Es así, sí que vaya a ser una das grandes batallas do encontro. Non a única, pero una das grandes. Me lloraste, también, un aspecto de aspecto, otro tipo, de esa progresión estatística, pero de eso, vos, también, invita a pensar que poderes de competir a un equipo tan poderoso como el programa en ese aspecto. Sí, yo estoy convencido, claro. Temos que ser vos en este aspecto, porque, como ven, inda que fagamos análisis separadas, ¿no?, da defensa do ataque, o noso ataque vai damando o noso rebote, ¿no? Si queremos jugar en transición, si queremos jugar en transición, si queremos jugar en contraataque, necesitamos rebotear, ¿no?, y non dar segundas ocios o rival. Entonces, lógicamente, ese será un punto clave, ¿no?, porque se fas un botra de defensivo y non o rematas co rebote, pues non so perde a túa defensa, sino que también perde o teu ataque. ¿Y entendí que podrán perder en efectivo, que se podrán hacer en el aspecto de un equipo igual? Sí, sen dúbida, sen dúbida, porque, cando perdes, siente importante ter que refacer o equipo otra vez, pues, sempre una tarefa difícil, ¿no? Nos, por desgracia, tivemos que vivir eso en tempadas anteriores, pues, agora, que a baixa de Maxín para nos, que prácticamente leva fora todo ano, o cando se nos mancou o Ben, o cando se nos mancou o Pepe, pues, está claro que cando tens que reconstruir, sumar novos roles, bueno, pero por eso os equipos son equipos, ¿no?, e, inda que fagamos análises individuais, pues, lógicamente, o importante é o colectivo. ¿O aspecto emocional é que explicarle aos jogadores algo o encarganse? No. Sí, non hai que explicarles nada, sen dúbida. Cando ve xa o ambiente que hai ou an'expectación que xen era mismo nesta rolda de prensa, non? Pues, pouco hai que dicir. No sé, bueno, a veces, yo creo que nos pasa a todos, hay momentos donde tienes más acierto, hay momentos donde tienes menos acierto, pero lo que sí, sin duda, no es un equipo de rachas es una intensidad, es un equipo que está intenso a tope desde el minuto 1 al 40, y esa será otra de las grandes batallas, porque hablamos del rebote, pero hay que hablar de la defensa uno contra uno, de la defensa de las líneas de pase, de las ayudas y demás, y yo creo que con esto Brogán lo hace muy bien. Sí, yo creo que nos defendieron, nos defendieron muy bien, francamente bien, y como bien dices, en momentos nos confundieron sin duda, y en momentos tuvimos, yo creo que poco acierto, y quizás al final nos caemos un poco y nos llevamos una desventaja, a lo mejor un poquito más grande de la merecida, pero como decía en la rueda de prensa, posterior al partido, creía que ellos habían sido justísimos vencedores. Enseñanzas, yo creo que no vienen de ese partido, vienen de la trayectoria de Brogán durante todo lo que va de liga, que tienes que estar a su nivel de intensidad, a su nivel de agresividad, si quieres ser competitivo con ellos. Claro, claro. Bueno, aquí en la pregunta, se ha dicho esa respuesta a ti, poco teño que engadir, ¿no? Normalmente, o rebote de ataque implica xogadores descolocados defensivamente, por lo tanto, moitas veces trae como penalización a sete de tres do rival, ou a cios de dos puntos, e incluso de dos mais un, ¿no? Dende a baixa de Jordan, a aportación, por ejemplo, de Gerun, que claramente o mayor exponente está a capacidade ofensiva no rebote de Brogán, pues os seus puntos por posesión aumentaron de forma exponencial, ¿no? E él non é un lanzador de tres, non tira de tres, pero fai montos puntos na pintura incluso, a cios de canas de falta. Bueno, yo creo que es un jugador importante para ellos, como bien decía Nacho al principio de temporada, es uno de los fichajes importantes, pero bueno, es que ahí está Salva, que está haciendo también una temporada excepcional, de Svekovic con su lanzamiento desde la línea de tres, ou Alec Brown, que es capaz de encadenar os diez puntos consecutivos. Yo no me atrevo a hacer ese análisis de... son un equipo de rachas, ¿no? No coincido, no coincido con esa apreciación. Me refería más a que, bueno, cuando a veces tienen una reacción, o que sea, con el retraso, o que no quieren con el retraso, que a veces es un poco que tal ya me se redimos, ¿no? Sí, pero yo creo que hay otros jugadores que también son capaces de esto, Cristian, la intensidad que pone Belimene, hablábamos del rebote de ataque, que yo creo que es un equipo que, os digo muchas veces en la rueda de prensa, aquello que no tiene que ver con el talento, lo hacen siempre todos muy bien. ¿Más preguntas? ¿Qué tal si hubiera un ambiente de la afición, de los clubes? Me refiero a que había un pique un poco menos sano de lo que fue ahora. ¿Qué tal si hubiera un poco menos? ¿Qué tal si hubiera un poco menos? ¿Qué tal si hubiera un poco menos de cierta tensión? ¿Qué tal si hubiera un poco menos de cierta tensión? ¿Qué tal si hubiera un poco menos de cierta tensión? ¿Qué tal si hubiera un poco menos de cierta tensión?